Para qué darle más vueltas A lo que es inevitable Tú sabes bien que me gustas Y no me importa a quién hable Todo está en que tú decidas Vamos a entrarle al desmadre De mi parte no hay problema No te voy a celar tanto Puedes andar con cualquiera Puedes andar con tu ato No más cuando yo te llame Sabes que te ocupo un rato Estas eran las palabras Que les decía este viejón Y no sé cómo le hacían Les robaba el corazón Le decían él mil amores Pero con justa razón Con la de mi compa David Ruiz Con el mil amores Y seguimos para adelante Mi compa Cato Peña Fantasia musical de Juquila, Oaxaca Ánimo viejo Lo veían en todos lados Con diferentes muchachas Nadie le pedía razones Y tampoco él explicaba Así andaba por la vida Dándole vuelo a la hilacha A todas las convencía Y caían entre sus brazos No sé ni cómo le hacía Tampoco me lo ha contado No más me dice que sabe Más por viejo que por diablo Estas eran las palabras Quienes decía este viejón Y no sé cómo le hacían Les robaba el corazón Le decían él mil amores Pero con justa razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!